Río por los lados de su hogar Ardiendo en el cielo delante En este lugar puedo descansar En este estornar puedo volar La sombra de mi cuerpo refleja lo que siento En este lugar siento libertad Río por los lados de su hogar Ardiendo en el cielo delante En este lugar puedo descansar En este lugar puedo volar La sombra de mi cuerpo refleja lo que siento En este lugar siento libertad 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 Gracias por ver el video.